Hola a todos, hoy vamos a hablar de la historia de las reglas de golf. Las reglas de golf están directamente relacionados con la fundación de los clubs. De hecho, cuando las primeras asociaciones de jugadores deciden organizar un campeonato, se juntan y escriben, ponen por escrito las normas que van a regular la competición. Y al final, estas actas de estas reuniones no solamente se convierten en las primeras reglas de golf, sino que además son las actas fundacionales de los clubs. Por lo tanto, van directamente relacionadas. El club más antiguo del mundo es la Honorable Compañía de Golfistas de Edimburgo. Es una sociedad de golfistas fundada en 1744, que fue precisamente el año en el que el Ayuntamiento de Edimburgo decide donar un palo de plata para una competición de la cual salga el mejor golfista de Edimburgo. Y por lo tanto, de esta reunión, de estas actas y de estas normas que iban a regular la competición, pues no solamente sale la fundación de club más antiguo del mundo, sino además de las primeras reglas de golf como las conocemos. De hecho, el Aranei de Santandrius es diez años posterior, es de 1754. Por lo tanto, ni es el club más antiguo ni crearon las primeras reglas. Lo que pasa es que fueron pasando los años, cada club fue haciendo exactamente lo mismo, creando sus propias reglas. Muchas eran las mismas que había creado la Honorable Compañía de Golfistas de Edimburgo, pero introducían reglas locales para solventar situaciones que podían ocurrir en sus propios clubs. Llegó un momento en que había tantos códigos completamente diferentes que los propios clubs fueron los que, de alguna manera, pidieron, en este caso, al Aranei que se ocupara de unificarlo en un solo código. Y esto fue en 1897, que fue cuando verdaderamente el Aranei se ocupó de regular, digamos, que todas las reglas a nivel mundial. Yo tengo un libro aquí que es de 1896, es decir, de un año anterior a la creación, digamos, a la unificación de los códigos, y se puede ver perfectamente cómo, además de normas que eran más o menos muy comunes, cada uno de los clubs tenía sus propios códigos y sus propias reglas locales que había que, de alguna manera, ponerlas. Y esto fue el causante de que, al final, pues el Aranei pusiera todos los códigos juntos y se creara el primer código de reglas, que oficialmente, pues es de 1897, aunque ya las primeras reglas se escriben en 1744, como he dicho, por la Honorable Compañía de Golfistas de Edimburgo. ¡Gracias!